No, 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 no. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Podría ser que al final rompiste el cristal en el mío. Podría pasar que me hagas el mar. Espera, no cante. Mija no tiene parlante. No tiene parlante, yo no entiendo eso. Me olvidé de comprarlos. Mija tampoco tiene agua. Mija no tiene agua, están todos yendo al baño con un balde de 5 litros. Tuve que mear y tirar un balde. Y no sepan cómo me baño. No tengan cómo vivo. No, yo les dije una sola cosa, tipo, que no vayan a hacer pizza en mi baño. Y que fue lo primero que Brisa quiso hacer. Sí, te debemos las platas del Starbucks. Vos le debés 28 dólares. Eso 28 dólares no te puede dar porque vos sos una estúpida, vos te compraste Minecraft porque sos una estúpida. ¿Quién se compra Minecraft? Pero yo que sabía eso. Angie y yo. Mira, Lola, Lola MS. Regale el... Pero escuchá una cosa. ¿Te gustaría que te laguen el juego así? Es que es... No es que la mazlita que me dijo, vos... ¡Nacha pistacha! Ella lo debe tener para hacer vos referentes. Amor. Yo te digo... ¡Nacha pistacha! Chicos, tranquilos. Yo los leo. Son las pequeñas compañías. ¿Entendés? ¡Branquín! ¡Branquín! ¡Ah! Acá somos nosotros. Ustedes hablan de Minecraft. Escuché una cosa. Minecraft. ¿Reconocen los anteojos que está usando Angie? Son los anteojos feos de Micaela. De la operación. A ver si me quiero poner. ¡No! ¡Dale! Yo no me los probé. Esos anteojos que tengo que hacer, Branquita. Mirá. ¿Por qué a mí me quedan tan mal? ¡Ah! ¡Escucharon lo que dijo! Hija de reminco. ¡No! No, no me los quiero poner. Dale, dale, dale. A Micaela le queda muy feo. Parece la mosca. Ay, chicas, no me los quiero poner. Miren cómo le queda a Mica. No, 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 no. No, 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 no. Te quedan raros, no te quedan mal. Bueno. ¿Qué cambiada está la cake house? ¿Por qué aparece un zombie? Porque es pelotuda. ¡No! Él iba a cambiar las alertas, pero todavía... ¿Qué ibas a cambiar vos y me agarraste y dijiste? Angie, ¿sabés cómo abrir el OBS? Gracias, Andar Party. ¿Se escucha bien? Andar Mar. Estás tratando re mal. Mica, yo le quiero un chavito. Me lo tengo a favorita. Yo le quiero contar que Angie y Brisa... Ay, no lo cuentes, boluda, ya fue. Se burlan de mi gata. No, quiero perseguir. ¿Dónde está tú? Mira. ¿Dónde está tú? No, no, no. No, no, no. ¿Están escuchando, boluda? No es como que se escuchó. Yo pensé que eran de buenas amigas. Bueno, miren a mi gata, ¿no es hermosa? Es... Ambar. Ambar. Es hermosa mi gata. Decime con el micrófono perdido. Bueno, dice que mi gata es re fea. No, para mí es hermosa tú. Si, ¿lo querés robar? Mica. Bueno, paren, yo quiero contar algo. ¡Está cantando! Ah, perdón. Yeah. ¿No se puede poner más grande el costo? ¿Qué cosa? ¿El chat? No, Kevin, Kevin. Sí, sí, se puede, se puede. ¿Qué se hizo del tren del hype? Ay, Kevin, ¿cómo se va a poder? ¿Prenque se toca la pantera rosa? Ay, que no seas ignorante. El tren del hype. En el tren del hype se suben todos tus seguidores y salen por la ventana fumando marihuana entonces todo el mundo dice Eh, me gusta, me gusta. ¿Saben qué? Miki y Kevin salían. No, ya sé qué va a decir. Ay, no sé. ¡No salíamos! ¡History time! Sabemos de más. Ay, es una boludez, chicos. Por favor. Contigo porque estábamos juntos hoy. Con Miki y Kevin nos distanciamos dos segundos. Que los tres ya estábamos juntos. Pero justo sucedió cuando... Por culpa de Brisa. ¿Brisa? Arruinó nuestra vista. No, no. Mentira. Fue justo cuando saqué este no. ¿Qué es eso? Que dice... Sí. Me quiere uno, me quieren dos. Bueno, no era para ellos. Nunca pensé en ellos. Me quiere uno, me quieren dos. No me quieren más. No te alejes que no sé en quién confiar. Y cuando volvimos a hablar bien, Nosotros le preguntamos. Las partes de... Me quiere uno, no me quieren más. Era para nosotros, ¿no? Y yo estaba como... ¿Qué? Ustedes imagínense. Ustedes se pelean, se pelean, entre comillas. ¿Te distanciás un poco? No. Vuela, te distanciás con un amigo, ponele. Y ese amigo después saca una canción y dice Me quiere uno, no me quieren más. Ya no tengo en quién confiar. Y... No, pero nos distanciamos. Por la pandemia igual fue más que nada. Fue la pandemia. Fue la pandemia. Que no nos veíamos. Sí, la pandemia, claro. Yo tuve siete meses a mi ciudad sin venir acá, ¿entendés? Tampoco la veía a ella. Pará, pará. ¿Contamos o no contamos? Que tipo tenemos una relación de a cuatro. Lo acabas de contar, estúpida. Yo quiero contar algo muy importante. Voy a decirlo ahora que nos está viendo mucha gente. ¿Se puso serie? ¿Qué pasa? Sí, no, escuchen, escuchen. Esto es importante. Yo estoy saliendo con una chica. Esa chica, capaz la conocen. Seguramente la conocen. No podés, dale. Es youtuber. Su nombre empieza con la letra B. Bueno, chicos, ya está. Estoy saliendo con Brisa. ¿Cuál fue? Sí, era todo mentira la otra. Era para que ustedes se la sospechan de las otras. Era como un panel. ¿Y sabés con quién estoy saliendo yo? No, que es otra boca. Lo dijo. No, se jode. Todavía estoy mal. Desde que Mika se enteró que yo estoy con Brisa, es una tortura para mí. ¿Dónde está Mika? Mikaela, cada vez que me ve, me dice, ¿sabés con quién estoy saliendo? Y me cuenta que estoy saliendo con Brisa. Angie, tocanos una canción. Tocanos. Tocanos y punto. Tocanos y punto. Tocanos y punto. Me subo a la escalera y te toco la escalera y te toco la teta. No. Ay, a veces todo lo que me pasa, a veces con Angie Brisa están tipo, recién están tipo, re tiernitas. Y yo... Chicos. Metiendo así, tipo, en el texto. Sí, sí, entre medio el pelo. Chicos, con figuras de dos veces. Angie, no me funciona el micrófono. Y Angie... Brisa, ¿qué? Pregunta. ¿Querés si me lo vio? Sí. Sí, creo. ¡Ay, ya! A mí no, pero la pregunta fue algo de casi perfecta. Nosotros teníamos una escena que le tenía que dar un beso a ella. ¿Qué opinabas? Nada. ¿Ves? Eso es trabajo profesionalismo. Si ella le tuviera que laburar en una tira y eso te pondría celosa que se congete así, o no, o te valdría pitoso. Pero tipo, escena hot. Y no sé, o sea, entendería que es como trabajo, ¿entendés? ¿Qué Toxy? ¿Qué Toxy? Yo no quiero compartir habitación con alguien Toxy. Yo tampoco. Me está transmitiendo unas malas vibras. Tipo, yo estaba diciendo, ¿en realidad entendería que es trabajo? ¿Qué Toxy? ¿Y vos, Angie? No. No, que le rima el historial. Sí, váyanse. Ay, no, es trabajo. Que sea un actor o alguien que yo no conozca. No me molesta para nada. ¿Y la bombachita? Oh, de verminio. Sí, lo sabés, nosotros le hicimos bien el Star Wars. Literal. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? No, que sea el revés, dale, vos se echó a un pajero. Pero esto me pone jota, pero a mí me están bien. Ode, por video. Ay, para ver. ¿Y la bombachita de qué color es? Roja. ¿Y cómo es? Pulos, corales, tanga. ¿Tanga? Tanga, siempre tanga. ¿Siempre tangada? Siempre tangada. Mira qué fina. ¿A quién sos? Kevin se calentó con esa agua. ¿Dónde voy a admitirlo? O sea, ¿cómo puede...? ¿Pero más? Es la gata, boludo, ¿es esa gata? Ey, ey. No tanto con el audio, sino más con Brisa, diciéndolo. La risa de Brisa. Y de la risa, la mejor es la que he dicho en mi vida. ¿Qué parque de viejita? ¿Por dónde está? ¿Por Ticketek? No está nada más. ¿Podemos hacer shots? Dios pedo. Chirre. ¿Te gustan los pequeños? Odio el compiñón. Me siento fresho. Mija, apareciendo con el boca. Esto es agüita. This is water. A ver, pará. ¿Tienes que tomarlo? Sin hacer un gesto. Yo te acompaño uno. ¿No tenés que acceder? No, pues sacate los anteojos. Claro. Hermosa, dale. ¡Ah! 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 Bueno, fuiste a ver a casi Brisaquitar. Sí. ¿Y te gustó? No. ¡Ah! ¿Qué pasa? Con Nacho Pichot no, eh. 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 Kevin, sos lo más un genio. Te sigo desde hace un momento. ¡Ah! Kevin, creo que nadie está poniendo eso, me parece. Todos. Sí, sí, sí. Ah, ahí se fue. No, Kevin, yo no veo esas cosas. Sí, sí, sí. Ahí, mira. Ahí está. Yo no veo nada de Mika. Están todos comentando. Estoy re linda. Che, ¿quién es la del negro? Che, ¿quién es la del top? ¿Quién es el canal? Ay, ¿quiénes son tus amigos? Mi madre, porra. Perdón, ¿qué? A mí sí me gusta tu novia. A mí también me gusta mi novia. A mí también me gusta la novia. ¿Puedes contar que una vuelta vos me regalaste cuando éramos noviecitos? ¿Te acuerdas? Me dijiste, espera acá. Y fuiste a un kiosco y me compraste un Mika 12. ¡Qué tierno! Ella me vino hasta el retiro a acompañarme a tomarme el micro. Ah, es re romántico. Con un piquito. Re peliculoso. Sí, vale. Y yo me fui así en el micro, pienso. ¡Aaah! ¿En serio? Yo a mí me fui a la casa de un pibe. Mentira, mentira. Ay, por lo menos se grabaron un pico y te fuiste sonriendo. Yo le di un pico ese y salí corriendo. Lo vi fútulo bien. Vean yo, que re... Amor, amor, amor. Gracias, Simena. Te viste como una rama. Simena, no. Ay, sí, explica por qué saliste corriendo cuando viste el pico. O sea, antes de eso, tipo, nos hablábamos hace como cuatro meses y nunca nos habíamos visto. Y ya, tipo, nos decíamos cositas y cosotas. ¿Se mandaba el nude? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Kevin? Soy el de la bombachita. Yo soy el de la bombachita. ¿Y se mandaba el nude? ¿Y desde qué ángulo, verás? Y nada, yo dije, bueno, la vi en persona. Después de acá no la veo nunca más. Hasta por meses, por distancia, ¿viste? Y yo dije, bueno, a Bruno le gusté. No, mi vida. Es que esa pregunta creo que todos nos las hacemos cuando estamos conociendo a alguien. Claro. Y dije, bueno, a mí me encanta, pero yo no le encanto, seguro. Sí, yo te sigo andando mejor que... Pero en ese momento te estoy diciendo... ¡Basta! ¡Amor! ¡Qué alza! Se destapó de verdad. De verdad, sí, blanco. Entonces dije, bueno, aprovecho ahora, total, si no le gusté, ya puede. Entonces le di un pico. Y para, imagínense, yo ahí paradita, tipo, recalculando, tipo, de la nada. Me engajo un pico y lo que veo es ella así. Pero no te gustó. Sí, o sea, pero me shockeó, obviamente, porque yo estaba tipo así y... Y es raro. Luli dice que doy buenos picos. ¿Cuántos se vieron, tipo, se encontraron y cuántos tuvieron, tipo, así? Y estuvimos, tipo, ¿qué habrá pasado? ¿Una hora? ¿Hubo silencio incómodo, tipo? No, 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 nos abrazamos todo el tiempo, reen. Nos tocaba el culo, la luna teta. Ah, bien. Claro, claro. Y que dos ibas de una. Claro, claro. Escuchame. Igual no había, tipo, momentos incómodos ni nada porque todo el tiempo nos estaban pidiendo fotos, entonces hablábamos con la gente y todo. ¡Ay, todo lo que te hiciste que te iban fotos! ¿Y vos, Bri, ella fue la primera pica que te gustó también? Sí. Ah, o sea, estaban las dos vírgenes nerviosísimas mal. No, ella no fue la primera chica que me gustó. No. Para, Bri, ¿y vos te enamoraste realmente? ¡No, hablemos de este tema! ¡Por favor! ¡No se enamoró! No, o sea, me había gustado. ¡No te enamoró! ¡Para, dale, Dios! Pero me molesta saber que había alguien antes de mí. ¡Que está nerviosa! Kevin, ¿y vos? ¿Alguno a este enamoraste? ¿De una chica de ojos celestes? No sé, ¿viste cuando como que no estás seguro? Soy el enero de la falsa fama. De la nada, pura cadena de WhatsApp. Que yo, a usted me da igual. A una le gusta caminar. A la otra le gusta el sol, a la otra le gusta caminar. ¿Harías una cena de sexo? Ya lo hizo. ¿Hiciste una cena de sexo? No. ¿Y no harías? Sí, pero... ¿Vití? O sea, no sé si haría una cena de sexo, tipo, explícita o no. Claro, claro, claro. Nada. ¡Casita! Los planos están cuidados. Tipo, no se te ve nada vos, ni él, oye. ¿Por qué él? ¿Por qué él? Ah, puede ser ella, ¿no? ¡Eh, qué comentario! ¡Eh, qué comentario! Yo voy a decir algo. ¡No vi Harry Potter! Yo fui hasta la 3. Sí, yo sabía, así volaba. Fuimos a Universal y no vio Harry Potter. Y yo medio me enteré allá que no vio Harry Potter. No, vi la primera y la última. Lo justo y lo necesario. Íbamos caminando así por el parque y tipo, Angie estaba como estar caminando por el parque. Como era para ahí. O estaba en Rosario caminando por la plaza. A mí me pasa con poner actuar en peligros de terror. Que siento que sería re difícil como hacer una reacción real al susto. No, vos, pero... Mira, asustame, asustame. Y te dicen, te tenés que dar vuelta y asustarte. Ok, bien, asustame. ¿Viste vis a vis? ¡Buff! Sí. Bueno, es que no es terror. Contratada. ¿Qué hace que no es tan... Sí, ¿qué haces Angie? ¿Qué haces acá? Tipo, a suspenso más como... Como cuchillo. Como The Shining. ¿Qué es esa onda? Uh, The Shining. ¿Y por qué no es nada? ¿Qué es lo que no es? The Shining es clave. Voy a abrirle a... Ey, boluda. Rechaparon. ¿No los viste? No, Kevin. No, Kevin. No, no, no. Para. Si no va a ser conmigo, no es. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Camina, camina, camina. No te lo digo, no te lo digo, no te lo digo. No, no se ha empezado a unir mucha más gente que se va a Kevin. Bienvenidos a la casa de Mika Suárez. Esta es su silla toda rota. Esta tiene un logo de YouTube muy grande. Es muy bonito. Ay, qué lindo. Estoy segura que si le robas algo no se da cuenta. Tiene un cuadro acá con sus best friends. Esto no me parece muy justo que suceda. Una puso. Ay, está un poco rara. Amor, no leas estas cosas porque yo después me las creo. Me molesta que no tenga una foto conmigo y tenga fotos con ellos. O sea, esta foto me la voy a llevar porque me gusta mucho. Sí, yo se lo hice. Espero que no les moleste que traigan mi gato. Ay, me la das. ¿Sabes lo que me molesta? Tengas un cuadro con tus amigos forever y no conmigo. ¿Qué mierda tenés acá, mía? Oh, pero Brie me quiere tocar una teta. Brie te lo juro que no. ¿Cuál fue el piercing que más te dolió? El del ombligo. ¿Te harías uno en la teta? Si tuviera teta. ¿Por qué sos? De repente lo podcast. Me gusta como queda estéticamente, pero siento que yo no me lo haría ni en pedo. Porque siento que dolió una banda, ¿entendés? No, a mí lo que me da paja es engancharte el ojo, te sacas algo, eso siento que te reí de hablar. Yo no uso corpiñón porque odio el corpiñón. Y la guachita. ¿Qué culones? Yo te digo, estampada de flores. De Floricienta. Voy a confesarme. Te amo. Me encantaría tener una bombacha de Floricienta a la usaría. Voy a confesarme, ¿puedo confesarme? A ver. Me gusta el stream que no estén... Kevin. Que estén todos cuando haga algo, hombre, y como beso, beso, beso. Bueno, eso es lo que nos pasaba ponerle a mí a... Y a Brisa, ¿qué pasa? A mí me pasaba con Bar que se empezó a tornar todo demasiado barbica y como que nos dejaron de individualizar. Es el miedo. Es como que vos también. Que somos cosas separadas. A mí me pasaba que antes de confirmar siempre que, tipo, va, un montón de veces me empezaba con gente en la calle y me preguntaban. ¿Estás con el sí? Y ahí, tipo, yo no sabía responder porque, ¿cómo? La caleteas y yo. Ah, ¿y le decís que no? No, yo le decía, tipo, algunos no, jaja. A la otra le decía, tipo, quédate con la duda. Ay, Brisa, ¿eh? Atenta a eso. Sí, a una le decía, tipo, virga. Ay, estoy pariendo. Ay, a mí me... O a veces era pregunta... No puedo creer que tuviste todo estos 20 minutos... Ay, estoy pariendo porque no me levantaba más. No, no puedo creer que tenías eso. Angie, se puso mi cosa en la concha. Soy sucia. A ver, quiero probarlo. Brisa me está arruinando todo el estando. No sé si se dieron cuenta. Ah, sí, te puso hasta acá y no sé por qué. Te busco que no va acá tapando. ¿Te acordás cuando traemos un pico? Y le fuimos a contar a Brisa, tipo, re triste porque fue por accidente. Estábamos, tipo, ¿te acordás? ¿Te acordás? Ay, no. Como hicimos así, que estamos todo el tiempo así, lo hacemos todo el tiempo. Y una vuelta, estábamos en el cumpleaños de Vane. Y en un momento, jodiendo, lo fuimos a hacer al mismo tiempo. Hicimos, tipo, y nos quedamos. Y dijimos, no. Y me tiramos a buscar a Brisa. Y le dijimos, ¿qué es eso? Y ella le dice, no me lo dio, que es cómica. Y dijo, ay, no me importa. Y ahí nos chapamos. Y ahí cogimos. ¿No tienen miedo de eso? Tipo que, no sé, ponen en su caso. Ay, no, se re nota que Angie está más enamorada de Brisa que Brisa de Angie. No, creo que no me contestaría porque nosotras dos sabemos. ¿Nunca se les pasó por la cabeza cortar? No. Nos pasó a eso cuando no nos veíamos por la pandemia. Era como, qué paja nos vernos. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin verse? Siete meses. Siete meses, es una banda. Una banda, eh. Chicas. Yo cuando no veo a mi ex, una semana, dos semanas, agarraba los pelos, ¿entendés? Bueno, vamos a ajustear a alguien. Adivinen a quién vamos a ajustear. Ray, eso. Chao, nos vamos. Vamos a ajustear todos a Bar. Únanse, únanse. Y únanse. Ya está. Rápido, bueno, chao. Rápido, chao. Esta canción es improvisada. Porque si no me demonetizan y me bloquean el video en algunos países. Dices copyright de mierda.